El ser humano ha estado íntimamente relacionado a sus ecosistemas. Esto ha marcado y definido su comportamiento, adaptación y progreso. En estas rutas patrimoniales, entenderemos las relaciones históricas desde la época prehispánica, cuando se intercambiaban productos como el ají, el algodón, la sal, la coca, la obsidiana e incluso la concha espondilus, hasta el comercio actual de cacao, café, panela, artesanías y alimentos diversos. Ven y conoce estas rutas, su gente y sus saberes. Recorreremos desde el Museo de Sitio La Florida hasta el Complejo Arqueológico Tulipe. En este corredor cultural existe un riquísimo territorio donde podremos identificar dinámicas sociales, culturales, productivas y gastronómicas en medio de un entorno exuberante, en recursos naturales y patrimoniales dignos de ser preservados, democratizados y puestos en valor. El sitio arqueológico que ustedes encuentran, que es la Florida, les hablo de integración, que iría del 500 al 1500 después de Cristo, es un hallazgo casual cuando hacían una remoción de tierra para unas canchas de fútbol. Lo que se encontró ahí fueron cuatro tumbas de pozo profundas, con individuos enterrados con un ajuar funerario impresionante. Estos pozos profundos con estos individuos fueron encontrados in situ en el lugar. Han determinado que es un cementerio conformado por varias tumbas, donde estaría sepultado un personaje importante y todo lo que vamos a ver a continuación es el rescate que tenemos de estas tumbas. Se ha podido restaurar y construir estas prendas funerarias en base a los diseños que hay en la cerámica. La costumbre funeraria ha sido sentados, flexionados, así que eso también nos acerca al pensamiento de la muerte, visto como un renacimiento. Las tumbas que tienen la forma de un cono o de una vasija, que siguen sellándose por pisos, por capas hacia arriba, con enterramientos múltiples, con enterramientos colectivos. Mi ancestro es esto, mi conexión es esto y como te digo es parte de toda mi vida cotidiana. Los encontramos en el Parque Arqueológico y Ecológico Rumipamba, es un sitio de 40 hectáreas, en donde tenemos los dos componentes, la parte cultural, histórica, pero también tenemos el componente ecológico. Tenemos flora y fauna nativa del lugar, tenemos varios recorridos que realizan los mediadores del sitio para encontrar las unidades de excavación, conocer más sobre los procesos de desarrollo histórico y cultural que tuvieron las sociedades desde la época prehispánica hasta la actualidad. La gestión de los sitios patrimoniales no ha sido muy difundida, no se sabe cuál es el trabajo que se hace en estos sitios, pero es un trabajo complementario, que consiste en cuidar los sitios arqueológicos. ¿Qué implica esto de cuidar? Primero dar a conocer la importancia de la cultura, de nuestra identidad, para que la gente pueda conocer, lo pueda valorar y una vez que lo valora, lo podemos cuidar. Es un arduo trabajo, pero es muy lindo el tener contacto con la gente, el tener esta pasión por las piezas arqueológicas, por su restauración, por su difusión, pero sobre todo que sea un patrimonio accesible a todos los quiteños. Rumipamba, desde 1999, tuvo ya un cierto interés por parte de las comunidades científicas al encontrar varios vestigios arqueológicos. Por lo tanto, el municipio compró todo este lugar y se lo protegió. Una vez protegidas, empiezan ya las investigaciones arqueológicas y se dan cuenta de la magnitud y la importancia de los vestigios encontrados aquí. La magnitud y la importancia de los vestigios, la magnitud y la importancia de los vestigios, El señor del árbol prácticamente es el patrono de la parroquia, así se lo conoce como el patrono de la parroquia, la planta sanadora, ya que él es de un árbol de quichuar. La gente decía que lo abrazaba y se sanaba o le arrancaba un pedacito de su cascarilla y se hacía su agüita y se sanaba. Claro, ahora con el conocimiento científico ya al día podemos ver que es una planta en realidad que cura múltiples enfermedades. Bueno, estamos en el Centro de Saberes Ancestrales Chukchurí de Ñopayumanta. Estamos ubicados en la parroquia de Pomazqui, en el barrio Santa Clara del Común. Es un centro comunitario donde se aprende muchas cosas desde el tema vivencial a través de los conocimientos de los abuelos heredados a sus hijos. Y ahora nosotros como nietos y así a los viñetos también. Despertar el curandero interno, nosotros aquí decimos que todos somos brujos, todos somos curadores, todos somos sanadores. Nada más que unos estamos despiertos y otros todavía están dormidos. Sí se conserva el patrimonio de las personas recordándolas para siempre. Y es lo que Chukchurillos con el Centro de Saberes Ancestrales quiere hacer con las personas. Que estos conocimientos de los abuelos preserven para siempre. Estamos en el Pucará de Rumicucho. Rumicucho se encuentra 1.5 kilómetros al norte de la línea equinoxial que atraviesa por encima del Cerro Catequilla. Relación tiene Rumicucho precisamente con Catequilla. Estos dos conformarían el monumento ancestral a la mitad del mundo. En el Catequilla que le vimos del Cerro de Alfrente, ahí está una piedra grande. Acá abajo tenemos la una, allá en el Catequilla está la otra. Y dicen la verdadera mitad del mundo, mitad del mundo en el Catequilla. Ahí está la piedrita que le dicen el cero, 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 cero. Los 18 círculos líticos que hay en la zona vinculados al tema del Catequilla. Nuestros ancestros fijaron discos de piedra. Estos discos de piedra en su mayoría están alineados y vinculados con el calendario agrícola astronómico. El horizonte andino, el horizonte montañoso, nos permite tener puntos referenciales en el horizonte para poder medirle al sol, para poderlo observar y así ejecutar de una manera mucho más práctica cualquier tipo de desarrollo de calendarios y observación o la misma construcción de estos sitios arqueológicos como es el caso de Rumicucho. Si nosotros nos ubicamos en la parte de Rumicucho a las cinco y media de la tarde del 21 de junio, el sol se acuesta en esa horqueta que vemos en ese punto. El sol se mete. Y el único punto iluminado por el sol va a ser esta estructura circular. Lo que daría entonces un poco más de credibilidad a su nombre de que es el cerro donde el sol se une con la tierra como tal. Yo pertenezco al MAIC, al Museo de Arqueoastronomía Ecuatorial. Este es un proyecto que mediante la tecnología de realidad virtual y realidad aumentada estudia y divulga las relaciones y alineamientos astronómicos que tienen los sitios arqueológicos alrededor de Quito, alrededor de la línea equinoccial. Nosotros nos encontramos ahorita en el Cerro Lamarca. Este Cerro Lamarca también es llamado Cosaminga o Cerro Lamarca. Como tal, el nombre, según las investigaciones en la bibliografía existente, al parecer se refiere cuando el sol se une con la tierra, que actualmente estamos redescubriendo para nosotros revalorar nuevamente estos sitios sagrados como tal que se encuentran aquí, en los Apus, en las montañas. Nosotros a veces decimos que en Egipto, que en México hay las pirámides, hay las esfinges como tal y nos quedamos admirados y decimos en el Ecuador no hay eso, porque nuestros indígenas utilizaron esto, las montañas. El Museo Carlota Jaramillo está ubicado en la parroquia de Cala Cali, es el inicio de la Mancomunidad de Choco Andino. En el Museo Carlota Jaramillo se exhiben todos los artículos de Doña Carlota Jaramillo de su vida profesional, de su vida artística, de su vida de teatro también. El vestuario, fotografías con decoraciones, los primeros discos que existieron en ese entonces, el título de preceptora normalista, porque ella fue maestra también por 14 años y después se dedicó de completo a la música. Hoy para mí es muy importante el Museo Carlota Jaramillo, para mí, para mi parroquia y creo que para el Ecuador entero, porque recordemos que Carlota Jaramillo fue nominada como la reina de la canción nacional ecuatoriana. El pasillo ahora es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, entonces para mí es un templo musical y que creo que para todos los que gustan de esta cultura musical como es el pasillo. Calacalí es una parroquia históricamente agrícola, que ha ido perdiendo esa esencia por diferentes motivos, por la migración de los jóvenes, por la connotación que tiene la agricultura en América Latina y el Ecuador y por otros varios factores que poco a poco ha ido disminuyéndola. Existe un grupo de personas que todavía continúa, y ahí me incluyo, y continuamos en buscar y en mantener algunas tradiciones. En este momento estamos en mi restaurante, que se llama El Patio Organic Traditional Food, y que es un centro de comunicación gastronómica. Nuestro concepto se basa en comida fresca, es decir, que nosotros cocinamos solamente para las personas que van a venir ese día en el restaurante, estamos en contra de vender productos calentados o productos congelados, y es por eso que en la parte de atrás de nuestro restaurante tenemos un huerto que nos provee desde el 40 al 70% de los productos frescos que utilizamos para el restaurante y para mi familia también. El Museo Cielo Abierto es una propuesta bastante interesante, bastante bonita. Esa memoria oral la estamos plasmando con los murales que hemos hecho. Aquí es la fábrica de quesos donde nosotros recolectamos la leche de la comunidad. Nosotros aquí trabajamos ya más de 20 años. Le proceso los quesos con lo que es artesanalmente, todavía no es industrial. También se vende lo que es aquí en la comunidad, aquí en la tiendita comunitaria que tenemos. Yo soy Matilde Sánchez y trabajo aquí en la fábrica de mermeladas, haciendo mermeladas de chihualcán, rutilla, mora y huilla. Son las mermeladas orgánicas, no se pone ningún químico. Acá tenemos una organización que se llama la Man Comunidad del Chocuandino, que es una plataforma política, pero que nosotros justamente le estamos dando un poco el sentido, las organizaciones de base, porque a la final nosotros no somos políticos, nosotros no estamos solamente un periodo, estamos acá toda la vida. Y tratando más bien de ir generando esa continuidad. Al mismo tiempo decidimos levantar nuestra voz de protesta por la defensa del territorio, porque estamos en un entorno que requiere cierto tipo de cuidado y cierto tipo de manejo. Para nosotros el Chocuandino es nuestra casa, nuestro territorio, es donde hemos vivido, donde hemos crecido, donde no nos queremos ir, donde sabemos que hay alternativas sostenibles. Es una región prístina que puede ser uno de los últimos remanentes en el planeta para garantizar la vida. Creo que el compromiso nuestro es el cuidar este territorio. La articulación con las organizaciones, con comunidades, con personas ha sido muy importante, porque cuando tú empiezas a entrar al Chocuandino estás entrando en una familia, en una familia que te cuida, que te protege, en una familia que va a ver el bienestar tuyo, el bienestar de tu familia, el bienestar de los que nos visitan como quiteños mismos. Simplemente tienes que querer tu territorio, siéntete parte de este territorio. Y creo que para nosotros como jóvenes y como mujeres eso ha sido un reto súper grande. Mi nombre es Carlos Muñoz, yo soy propietario de la cafetería Los Armadillos, estamos acá en el sector de Nanegalito, en el kilómetro 44 de la vía entre Calacalí y Nanegalito. Teníamos que buscar cosas diferentes, entonces nosotros dijimos, no, más bien apostemos por la conservación, unámonos, veámonos. Y de hecho fue una ola, porque nos interactuamos, nos interrelacionamos con gente que tenía el mismo pensamiento nuestro. Yo creo que el turismo, la agricultura bien hecha, es un potencial para esta zona. Conozcan el país, conozcan nuestra biodiversidad, enamóresen de lo que tenemos. Y yo les invito a que vengan a disfrutar de unas empanaditas, un buen café de esta zona. Tenemos productores excelentes en café. Y claro, nosotros apostamos no solamente a lo nacional, apostamos a lo local. Como especialidad tenemos nosotros el caldo de gallina. Lo más importante es el caldo de gallina. Cosa que tratamos de ser únicos a nivel de noroccidente. Nosotros ponemos todo lo que todo mundo pusiera. Un papanabo, una zanahoria, un apio. Pero nosotros acá ponemos amor. Bastante amor y full value. Creo que esa es nuestra diferencia para ser únicos. Sí, la tierra es súper bondadosa. Es única porque la verdad nosotros acá, a la altura de Santa Elena, que estamos ubicados en el Finiche, cultivamos lo que es productos de costa y de sierra, como el verde y yuca. También cultivamos lo que es col, lechuga, zanahoria. Entonces es una tierra súper rica, súper emocionante, porque cuando tú te pones a estar acá a cultivar, no sabes qué se va porque todo te da, todo te da, o sea, es una experiencia inolvidable. Uy, ser cafetero es, para mí, es lo más lindo. Y tener a toda mi familia en medio del mundo del café es muy bonito. Bueno, nosotros venimos de zona cafetera, que para tomar nuestro propio café, yo lo he tostado hasta en Paila. Y ahora me dedico a tostar café, yo tosto café a todo el sector. Gracias a Dios en esta zona me fue bien, nos sigue yendo bien en el tema caficultor. Ya sea a mí y a mis vecinos, que he compartido las semillas, les he compartido los conocimientos y todos tienen una historia que contar dentro del café de especialidad que lo cultivamos aquí en la región. Aquí nosotros nos dedicamos a lo que es el cultivo y la elaboración de los derivados de la caña. Aquí la caña más conocida es la caña negradura, que es específicamente para panela. Mucho más rendidora, tiene un buen jarabe. Desde el día martes empieza el corte de caña. Martes, miércoles, se hace, se traslada la caña hacia los trapiches por medio de mulares. Y desde el día del jueves se empieza el trabajo de la molienda, de donde obtenemos lo que es el jugo de caña y también obtenemos lo que es el bagazo. Se lo utiliza como fuente de calor para el mismo horno donde se va a cocinar la panela y el jugo de caña en cambio se lo cocina. El jugo se empieza a cocinar más o menos entre los 60, 70 grados de calor. Empieza a botar en cambio lo que nosotros llamamos las cachazas, que en este caso serían las ceras, las grasas que la caña tiene. El jugo de caña limpio empieza a botar toda el agua. Entonces ahí vamos a ver mucho vapor, estamos como en un sauna. Luego pasamos a una última etapa donde es el punteo, donde ya se ha ido la mayoría del agua que contenía el jugo de caña y ahí obtenemos ya solo la miel que decimos. El proceso que hacemos para sacar estos dos productos, ya sea sólida o granulada, lo sacamos en un recipiente y lo hacemos mediante un batido. Se bate, se bate, se bate todo lo que es esta miel ya bien, ya casi el 100% sin agua. Esto se va secando, se va secando. Y al final lo que hacemos es simplemente tamizar para que vayan los granos de la panela granulada vayan en un solo porte. Danegal, Gualea y Pacto, las que más nos dedicamos a lo que es hacer la panela. En la parroquia de Pacto, por ejemplo, ahí ellos exportan. La panela, la caña de azúcar. Este es nuestro ingreso directamente para lo que es alimento, lo que es en salud, lo que es educación. O sea, para todo destinamos de esta fuente de trabajo. El propósito de nosotros, de esta producción, es primeramente llenar a los mercados este alimento que es orgánico, con certificación orgánica, al 100%. Lo que es la panela es medicina como para nutrición de los niños y adolescentes. Yo pertenezco a la cooperativa Copropaf. Copropaf, actualmente estamos vendiendo nuestro producto en mercados internacionales como Italia, Francia y tenemos muy pronto otras oportunidades en el Reino Unido, en otros lugares y de esta manera beneficiar a más productores. Sino conjuntamente, unidos, trabajamos con la cooperativa para poder llegar el producto a los otros países. En Maspichungo, que es donde estamos, es una reserva, aquí nos dedicamos a la restauración ecológica y lo que sale de los sistemas reproductivos que hemos hecho como restauración, que son frutales. Ahí tenemos el énfasis en el cacao y el procesamiento del cacao. Bueno, nosotros desde el principio hemos tenido un enfoque de que el producto debe llegar al consumidor más cercano que hay. Entonces, por eso nos gusta abrir las puertas. La gente viene acá y aquí ya compra acá. Pero también en el pueblo, acá en Maspichungo, tú puedes encontrar el producto en la entrada del río. Aquí, como ya les dije antes, las puertas están abiertas. Nosotros tenemos, bueno, a través de los medios, redes sociales, ese tipo de cosas, pues ahí nos pueden encontrar como Chocomaspi o Maspichocolate artesanal. Estuve a cargo del área de arqueología recorriendo todo el territorio de San Antonio de Pichincha, noroccidente de Pichincha. Entonces, lo que hicimos fue hacer una prospección. ¿Qué es una prospección? La prospección es el reconocimiento del territorio para encontrar, registrar también sitios arqueológicos. ¡Gracias! 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 Este es un sitio, como su nombre lo indica, donde presentamos una muestra que se llama 10.000 años de ocupación humana en los bosques nublados del noroeste del Ecuador y hace referencia al proceso de desarrollo de los asentamientos humanos en este lado del Ecuador, en el noroccidente del Ecuador, en el noroccidente de Pichincha y especialmente dentro de la mancomunidad del Choco Andino, donde encontramos evidencias del periodo arcaico, precerámico, formativo, desarrollo regional, integración con yumbos de incas y también tenemos una sala donde hablamos sobre la colonia y la república. La visita incluye también el conocer unos senderos ecológicos, donde podemos ver las plantas útiles del noroccidente de Pichincha. Las estructuras hundidas son unas estructuras de piedra que parecen piscinas, de hecho contenían agua. Hemos encontrado aquí en Tulipe ocho. Tres de estas, los arqueólogos consideran que son Inca y para eso ven características arquitectónicas, la ubicación de estas estructuras. Y eran estructuras que contenían agua, que tienen gradas para que las personas puedan acceder al fondo. Sin embargo, se descarta un uso utilitario, un uso recreativo, porque tenemos muy, muy, muy cerquita el río Tulipe. Entonces la interpretación que hacen los arqueólogos de esto es que era un sitio para ceremonias que tenían que ver con el agua. Y el agua entendiéndola como un elemento sagrado, símbolo de vida, de purificación. Los vecinos, los que van encontrando estas hileras de piedra ahí, entonces el museo, el centro ceremonial, que son estas estructuras hundidas de los yumbos y de los incas, están junto al pueblo. Aquí vemos mucho conocimiento. Únicamente viendo las estructuras hundidas, nosotros vemos pueblos que sabían de matemática, de geometría, de arquitectura, de astronomía. Y eso por un lado nos va a llevar a valorar nuestro pasado, a valorarnos y a reconocernos como descendientes, como herederos de esos conocimientos, de esas culturas. Y yo creo que sirve para crear identidad. Más información www.arm pontafide. threaders Y yo creo que sirve para crear un grupo de millones de empresas y empresas. Cuando decidí realizar este proyecto, diseñarlo, pensaba no solo en la parte arqueológica, sino que implica la parte arqueológica, es todo un aspecto social, histórico, antropológico, entonces por ahí va el proyecto de diseño de rutas, de encontrar mediante estos sitios arqueológicos las dinámicas culturales, sociales de las personas y de las regiones que están abarcando estos sitios. Justamente esta gestión en la que estamos encaminados, hacer que todas las personas puedan conocer la riqueza cultural que tenemos, se puedan sentir identificados y puedan proyectar esto hacia las otras personas, hacia su misma comunidad, pero también hacia el extranjero. Les invitamos a que visiten el corredor La Florida Tulipe, para que puedan reconocer y poder conectarse con el patrimonio cultural y natural que existe en el territorio. La cultura es una mina de oro, en donde debíamos aprovechar y aportar para que esta riqueza salga en adelante. Bueno, yo invito al público, a todos los ecuatorianos que conozcan este territorio maravilloso que es el Chocuandino, invito también a los investigadores, aquí tenemos una biodiversidad increíble. Sí, es un territorio especial, tiene una magia especial y estamos tan cerca de Quito que quisiéramos que venga la gente y valore, así como valora el Centro Histórico, porque esto es único, porque esto es espectacular realmente. Gracias. 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 Gracias.